¿Te has planteado alguna vez trabajar en una farmacia? En primer lugar, diremos que la farmacia es el espacio físico donde se dispensan los productos, medicamentos, dietéticos y dermatológicos, además de ofrecer una amplia gama de información útil para los clientes. ¿Te gustaría, por lo tanto, ser técnico de auxiliar de farmacia? ¿En qué consiste la profesión? Es la persona encargada de ayudar al personal de la farmacia en todas aquellas funciones que precise, equipos, almacenes, atención al público, preparación de materiales. Ahora bien, no solo lograrás realizar todas esas funciones, sino además obtendrás unos conocimientos y habilidades específicas para ello, como cuáles, capacidad organizativa, trabajo en equipo, empatía y trato con el público, entre otros. ¿Te imaginas asesorando y atendiendo a los clientes sobre los productos, promoción de la salud y sus hábitos? Y si además logras tu objetivo de presentarte a las oposiciones y obtener tu propia plaza, podrás asegurarte un buen futuro como funcionariado público, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Te preguntarás qué requisitos son necesarios. Los más imprescindibles diremos que son tener la titulación oficial, cumplidos 16 años, tener la nacionalidad española y capacidad funcional para el puesto de trabajo. Con toda esta información, no lo dudes y aprovecha la oportunidad de llevarla a cabo. Cuenta con nosotros para tu formación y conseguir tu meta. Te ofrecemos una preparación flexible y adaptada a tus necesidades. Te esperamos. ¡Anímate!